¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren muy bien. Te invito a que te quedes a este curso, a esta serie de computación desde cero, desde lo más básico. El día de hoy estaremos aprendiendo acerca de lo que son archivos, ficheros, extensiones y mucho más. Quédate hasta el final porque este tutorial va a ser de mucha importancia para el conocimiento acerca de computación. Para iniciar esta unidad es necesario algunos conceptos generales de lo que es un archivo, una carpeta, unidad de almacenamiento, etc. Empezaremos con la concepción de un archivo. Archivo o fichero. Se denomina archivo a todo dato o información ingresada, como texto, imagen, música, video, etc. a la computadora, procesada y almacenada. Guardada, grabada o archivada. En una unidad de almacenamiento como disquet, disco duro, memoria USB, etc. Nombre de archivo. Un archivo almacenado. Para ser diferenciado de otro se le asigna un nombre, determinado por el usuario, es decir, por cada uno de nosotros. Y una extensión asignada por la aplicación o el programa. Aquí vemos un ejemplo muy claro. Carta a mi madre.doc. Carta a mi madre sería el nombre. .doc sería la extensión. Muy bien. Tipos de archivos. Los archivos se pueden diferenciar e identificar por su extensión. La extensión ha sido creada con el fin de clasificar y dar prioridad a los diferentes tipos de archivos. Es como el apellido de cada archivo. Un archivo sin extensión no puede ser reconocido por el sistema. En la siguiente tabla se listan los tipos de archivos más comunes. Aquí vemos, como por ejemplo, el JPG que viene a ser una imagen y esta viene a ser la extensión. Tú al guardar una imagen JPG puedes colocarle cualquier nombre, pero seguido va a estar el punto JPG. Igual, el siguiente PSD que viene a ser la extensión de un archivo de Photoshop. El siguiente sería un MP4. Tú colocas el nombre de la música al guardarlo y va a ser punto MP4. Esa es su extensión y así sucesivamente con cada uno de los que están aquí. Estas son algunas de las más conocidas. Seguimos. Archivos del sistema operativo. Archivos creados durante la instalación del sistema operativo. Puede ser un Windows 7, 8, 10 o inclusive el 11. Estos archivos no se deben borrar, mover o modificar a menos que seas un especialista o un técnico. ¿Por qué? Porque esto podría dañar completamente tu sistema y no podrías ingresar. Normalmente vienen estos archivos en el disco C donde se instala el sistema operativo. Y puedes irte a la carpeta Windows y ahí es donde se almacenan todos estos archivos que viene a ser del sistema. Extensiones aquí en esta tabla vemos extensiones, tipo de archivo, área del computador y ejemplos. En la extensión vemos aquí el COM que es una extensión. El tipo de archivo es archivo de comando. Área del computador es el sistema. Y en ejemplo, command.com. Y así sucesivamente con el resto. En la parte de abajo vemos otra extensión que es DRV. El tipo de archivo es un controlador de dispositivos. Área del computador es el sistema. Y el ejemplo es un mouse. Es decir, este es un controlador del mouse.driver. Que viene a ser. Y el siguiente viene a ser el driver del sonido. Bueno, estos son archivos muy importantes del sistema operativo. Es decir, cuando te instalan o lo que tú tienes ahí, el Windows 7, 8, 10 o el 11. Muy bien. Archivos de aplicación o programas. Estos son archivos creados durante la instalación de un software. La parte lógica. Puede ser un Microsoft Office, un Corel Draw. Estos son programas. Puede ser un antivirus. Al igual que los archivos del sistema, de lo que vimos anteriormente, estos no deben ser borrados, cortados o modificados. Y aquí vemos en esta tabla su extensión. La extensión exe, un tipo de archivo ejecutable. El área del computador es una aplicación. Y un ejemplo es el winword.exe. Aquí me faltó escribir en vez de la D. Aquí dice winword. Es winword. ¿Y cómo podemos verlo? Simple. Abrimos la tecla Windows más R. Y aquí nos aparece lo que es el comando ejecutar. Y aquí escribimos winword.exe. Le doy a aceptar y me va a dirigir a lo que es el Word. Bueno, ¿por qué? Porque es la extensión. Al igual que el de abajo, que es el del Excel. Y así ve, el Notepad. Todos estos son con la extensión exe. Archivos de usuario. Estos son archivos creados por el usuario. Estos son archivos. Sí se pueden ser modificados, copiados o borrados por nosotros. De acuerdo a nuestras necesidades. Y aquí tenemos varias extensiones. Como por ejemplo el doc, que es un tipo de archivo documento. Área del computador es un software de aplicativo. Y el ejemplo tenemos aquí como nombre Curriculum.doc. Después tenemos en la parte de abajo un JPG, que viene a ser un tipo de archivo imagen-dibujo, software de aplicativo. Y aquí puedes poner un nombre a la imagen, pero siempre, como repito, te aparece el punto JPG, que viene a ser la extensión. Aún también puede ser en audio, MP3, tipo de archivo audio, software de aplicativo y música. Aquí puedes poner nombre o un nombre de la canción, pero te va a salir la extensión punto MP3. Al igual que en la parte de abajo con el video. Muy bien. Almacenamientos de archivo Toda información, documentos, imágenes, programas, etc. que se maneja o procesa en la computadora, ocupa un espacio. En consecuencia, se determina su tamaño y el dispositivo físico que lo almacenará de forma permanente o temporal. Para entender sobre cómo se almacena y qué espacio ocupa la información dentro de una computadora, será necesario recordar algunos datos, como por ejemplo el BIT. ¿Qué es el BIT? Es Unidad Mínima de Almacenamiento. Es el acrónimo de un dígito binario. Acá es muy importante que aprendamos esto. Un BIT es un dígito del sistema de numeración binario que se usa solamente dos dígitos, es decir, uno y el cero. Así como ves aquí en imágenes, hay ceros y hay unos. La computadora es un equipo electrónico y para funcionar, enciende o apaga circuitos electrónicos de acuerdo a sus necesidades. Cuando un circuito está encendido, se da valor a uno. Y cuando está apagado, se da valor a cero. A esto se le conoce como lenguaje de máquina. Esto es muy importante, recuerda, este es un BIT y el BIT son dos dígitos, el 1 y el 0. Muy bien. Vemos aquí el BIT, también aquí lo que es Unidad Básica de Almacenamiento. Ok, el BIT o BIT de información y es considerado como una secuencia de 8 bits. Este es superior a lo que habíamos visto anteriormente del BIT, que solamente son dos dígitos en lo que es numeración binaria. El 1 y el 0. Muy bien. El 1 era para funcionar lo que es encendido y apagado. Viene a ser el 0 en circuitos electrónicos de acuerdo a las necesidades. Y aquí vemos muy claramente este ejemplo. Dice, el cual se utiliza en la computadora para representar caracteres. Es decir, este BIT de 8 dígitos dice que representa caracteres como letras, dígitos, espacio en blanco, símbolos o signos. Aquí lo vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto es un BIT, el 0 o el 1. Pero aquí lo que llamamos el BIT ya son 8. 8 bits representa esto, que son caracteres. Para dar un ejemplo, para que no nos perdamos y podamos entender un poco mejor esto. Es decir, en la parte interna del sistema, la parte binaria, es decir, como cuando tú tienes una manzana. Lo que ves por fuera solamente es color, la cáscara, ¿verdad? Pero adentro viene lo que es la pulpa. Es igual, en las computadoras nosotros vemos el software, lo que está ahí, las carpetas, los archivos. Pero dentro de eso viene un sistema binario, ¿ok? Que vienen a ser con números. Son códigos. Eso se llama ya programación. Eso no lo vemos. Pero hay gente que se dedica al software, a crear contenido, como por ejemplo, los creadores de aplicaciones, creadores de lo que es Facebook, YouTube, Instagram. Esto lo vemos así ya con una interfaz. Pero dentro son códigos. Son programadores que lo hacen. Entonces, para escribir, por ejemplo, una letra A, una letra B, o poner un espacio en blanco, un símbolo, un signo, se necesitan bits. Así como estos. ¿Ok? Se necesitan bits. Aquí vamos a ver para ya despejar la duda, una tabla de unidades básicas de medida que se representa a continuación. Aquí tenemos lo que es medida, equivalencia y los ejemplos. Aquí tenemos un bit que su equivalencia, habíamos dicho que era un 1 o un 0. Y el ejemplo es un sistema binario, lo que está dentro. Y aquí tenemos un bit que representa 8 bits. Aquí, como ya hemos dicho. Esto viene a ser el doble. 8 bits. Y el ejemplo es un carácter. Puede ser una letra, un número o un símbolo. Y aquí va aumentando la medida. Ya no es un bit, sino un kilobyte. Un kilobyte, su equivalencia es a 1024 bits. Es decir, este bit, pero es a 1024. Y aquí podemos, en ejemplos, puede ser un documento. Un documento que tú tengas. Aún inclusive, la información que yo estoy haciendo de este PowerPoint, de esta presentación o proyecto, puede estar en esta categoría. Por el peso. ¿Ok? En un documento o un libro. Pero si ya el libro ya tiene mucho peso. Ya tiene, por ejemplo, 500 páginas. Ya no estará aquí, sino estará acá en megabytes. Y el megabyte representa a 1024 kilobytes. Y aquí, como es ya más pesado, puede ser una foto en alta resolución o inclusive una canción en mp3. Ahora, un gigabyte representa a 1024 megabytes. Aquí en un gigabyte podemos ver ejemplos como videos que tienen ese peso. Ese es el peso de almacenamiento. Videos, películas. Por ejemplo, en películas hay películas de 4 gigas, de 2 gigas, 3 gigas, inclusive a más. Depende de la resolución, porque mientras más resolución tenga, de 720 de resolución a 1080 de resolución, e inclusive en 4K, será mucho más pesado. Entonces ya estaría en otra categoría. Un gigabyte, habíamos dicho que representa 1024 megabytes. Lo que está aquí. Y un terabyte representa a 1024 gigas. ¿Ok? A 1024 gigas. Es un tera, que se le llama también un tera. Estos son mil gigas. Mil gigas. Por lo general, aparecen en los discos duros. Tanto internos, en la computadora, en tu laptop. O también algunos tienen lo que es memorias externas, se le llama. Para conectar un disco duro externo, lo conectas y puedes almacenar tu información y guardar información tranquilamente. Unidades de almacenamiento. Son dispositivos que se utilizan para almacenar de forma permanente o temporal los programas, datos que son manejados por las aplicaciones que se ejecutan en la computadora. Los sistemas informáticos pueden almacenar los datos tanto interna, en la memoria RAM, como internamente unidades de almacenamiento. Y aquí tenemos en la imagen algunos tipos de almacenamiento, como por ejemplo en la izquierda tenemos a un disco duro, un harddix de un terabyte. Habíamos dicho que un terabyte era mil gigas. Muy bien. ¿Qué es un harddix? Dispositivo magnético que almacena información de forma permanente. Es considerado como el principal dispositivo de almacenamiento de la computadora. ¿Su capacidad varía? Puede ser de 500 gigas, 320 gigas, 250 gigas, 1000 gigas, puede ser 2000 gigas, inclusive a más. Depende al porcentaje de almacenamiento que tú quieras y compres en el mercado. Después tenemos lo que se le llama el floppy disk, llamado comúnmente como disquete. Ya anterior se usaba este tipo de almacenamiento. Ya no es muy común, pero es un dispositivo de almacenamiento magnético cuya capacidad es de 144 megabytes. Es decir, es muy básico. Ahora se utiliza también mucho lo que es la memoria flash o también llamado comúnmente como la memoria USB. Es un pequeño dispositivo extraíble que se puede sacar de tu laptop, de tu PC, de almacenamiento que se utiliza para guardar la información sin necesidad de pilas. Después tenemos los discos ópticos, estos que colocas en tu lectora, también puedes guardar información. Las películas son justamente información que se almacena en esos discos. Puede ser soporte o medio de almacenamiento que son o pueden ser grabados mediante óptica digital o magneto. Óptica digital son discos ópticos como ahí encontramos los CDs, DVDs, los Blu-ray y etc. Bueno, espero que este tutorial y este video te haya gustado, te haya servido y has conocido un poco más acerca de esta serie de computación desde cero. Si te gustó, suscríbete, danos un like y conmigo será hasta un próximo video. Y si aún no te has suscrito y no te has venido a esta comunidad, te invito a que seas parte, te suscribas y compartas esta información. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.